Hola Crass, seas bienvenido a un nuevo videito más para el canal Cabeza de Melón En el día de hoy vengo a traerte el nuevo código que sacó Garena Free Fire por la boyat invitación El torneo que está haciendo Garena Free Fire y que este es uno de los cinco códigos que ya ha brindado Garena Free Fire Pero antes de eso no olvides suscribirte y activar la campanita y irme a seguir a mi Instagram Porque tengo un sorteo de unos diamantes muy interesantes para tu cuenta Y también no olvides que hoy saqué nueva información sobre las cajas misteriosas, el nuevo personaje Porkin Y muchas cosas más que se vienen en nuestra región Así que Crass, aquí les tengo el código y nos vemos mañana o más tarde con un próximo video Bye, bye Chau!